Con un concepto traído desde Rusia, Grecia y su familia abrieron la Internacional, un emprendimiento que busca acercar comida de todo el mundo a Morelia. Decidimos hacer comida popular del mundo, aquí van a encontrar platillos de diferentes nacionalidades, no solamente mexicana ni rusa, sino también argentina, italiana, asiática como la hindú, japonesa. No solo cuentan con una gran variedad de alimentos, también con eventos culturales. También, aparte de la oferta gastronómica que manejamos, pues también tenemos una oferta cultural, que son eventos que tenemos, tenemos eventos recurrentes, tenemos lo del día de los ñoquis, que es tradicional, cada 29 de cada mes, veladas, gastroculturales, talleres. Algunas de nuestras dificultades han sido como esta, primero que la gente tenga esta apertura a probar estos platillos nuevos. Son los niños quienes están más dispuestos a probar los distintos platillos que preparan con ingredientes frescos. Los niños que por ejemplo vienen y ven las banderas del lugar, es súper bonito que digan, mira mamá, probé un platillo de Hungría, y que no saben ni siquiera dónde está Hungría, pero les encanta saber que están probando como cosas diferentes. La Internacional se ubica en la calle Santiago Tapia, número 628, en el Centro Histórico de Morelia. Los invitamos, son bienvenidos, tenemos eventos gastronómicos con temáticos, como por ejemplo el Día de las Milanesas, que es un día que se venden milanesas del mundo, están muy ricas. La Internacional los espera de lunes a sábado, de 8 de la mañana a 6 de la tarde, con una gran variedad de platillos y postres de diversas partes del mundo. Reporto para Meganoticias, Miguel Ángel Santos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!